Vamos a comentar las palabras del PSG sobre Neymar y sobre Mbappé y también lo que se está diciendo de Cristiano Albarza. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo un poco de las dos grandes cosas que creo que hay hoy en el fútbol internacional. Rescato una sección fuera del Real Madrid que de vez en cuando ya sabéis que me gusta hablar sobre cosas así tan gordas del fútbol internacional. Y la primera son las palabras de Nasser Alkelaifi, el presidente del PSG que ayer pues bueno exultante después de que por primera vez el conjunto parisino se metiera en semifinales dijo que Neymar y Mbappé que van a quedarse para siempre básicamente en el PSG y que no se van a marchar nunca. Y bueno a ver yo creo que estas declaraciones que muchos me estáis preguntando por ellas aquí el bueno de Nasser Alkelaifi está influenciado evidentemente por el éxtasis con el que se produjo además la clasificación con esos dos goles en los últimos minutos y tal. Y está yo creo verbalizando más un deseo que tiene toda la organización del PSG que algo que pueda prometer. Él sí que es cierto que siempre ha sido muy tajante o sea en ese sentido cuando él ha dicho la temporada siguiente Mbappé va a seguir aquí al 1000x1000 ha sido así o sea ha sido completamente impepinable y yo creo que él sí que cuando decía eso la temporada pasada o hace dos que creo que lo ha repetido en las dos ocasiones él sabía que esa frase era completamente una cosa que dependía de él o del club en este en este caso pero lo de ahora sinceramente no os toméis al pie de la letra en las declaraciones de Alkelaifi porque está diciendo algo que él no puede controlar o sea aquí tú puedes tener todo el dinero que quieras un club que creo que está yendo en una buena dirección últimamente pero hay una cosa que se llama contratos y estos dos chicos terminan su contrato en dos años exactos en menos de dos años están intentando trabajar con los dos es una cosa que es pública lo ha reconocido Leonardo que hay charlas con Neymar y que hay charlas con Kylian Mbappé pero de ahí a que puedan acabar fructiferando y firmando un contrato otro nuevo contrato de larga duración pues hay un trecho no digo que no lo puedan conseguir o sea yo creo que al final el proyecto está ganando en credibilidad de cara a estos futbolistas yo creo que sí que están a gusto allí pero al final es una cuestión de que no depende en ningún momento del Paris Saint Germain llevan intentando extender voy a centrarme en el caso de Mbappé que es el que más yo creo nos preocupa a los madridistas llevan intentando renovarle un par de años o un añito y medio largo y no están teniendo la respuesta que ellos querían o con la velocidad al menos que ellos querían no es momento de apretar el botón del pánico en París ni mucho menos el año que viene por estas fechas si estamos hablando de lo mismo sí que sería una situación ya límite porque como os digo siempre estos son ricos pero no son gilipollas si el año que viene llegan a esta situación yo sí que creo que se podrían sentar a hablar por Mbappé una vez habiendo hecho todo lo posible porque se queden y yo lo que digo siempre aquí yo lo veo una cosa Hermel el otro día cuando se pasó por el canal decía que seguro que va a venir Mbappé al Real Madrid yo creo que es muy posible que venga al Real Madrid pero yo le doy opciones legítimas y reales al Paris Saint Germain de que consiga firmar ese contrato de larga duración que ya sí que sería pues hombre cerrarle las puertas de otros equipos y que esa frase de ayer de Alkelaifi pues más que un deseo pudiera convertirse en una realidad con Neymar vamos a ver también qué es lo que ocurre en la edad que está yo sí que lo veo firmando otro contrato con el Paris Saint Germain pero bueno que no os volváis locos con la frase de ayer de Alkelaifi que nunca nos ha mentido eso sí que es cierto pero él no tiene capacidad por sí solo para convertir esa frase en realidad están currando lo máximo posible y seduciendo a Mbappé lo máximo posible para que sea real pero bueno tranquilidad y luego lo otro lo de Cristiano Ronaldo que sí que es cierto que esto bueno viene de un periodista ciertamente prestigioso que es Guillem Balaguer es un periodista español pero bueno que por si no lo conocéis ha hecho una grandísima carrera o está haciéndola vamos en la prensa en la prensa inglesa en televisión creo que está en Sky o ha estado en Sky esto ha sido en BBC pero bueno es una cara reconocidísima allí en los medios de comunicación audiovisuales británicos y también creo que en la radio así que este no es un cuatrero sinceramente este es un periodista repito con un bagaje bastante importante pero que aquí yo creo sinceramente que esto de que habrían ofrecido a Cristiano Ronaldo al FC Barcelona aquí sinceramente parece que se la han colado que se la han colado porque es que esto no tiene ni pies ni cabeza leía después en el diario AS una información que la firma Manu Sainz que dice que es rotundamente falso y le adhiere esa frase al entorno de Cristiano Ronaldo y hombre una cosa a ver Manu Sainz con el entorno Cristiano y con el entorno Méndez yo sí que le doy bastante bastante credibilidad y es que esto de verdad que no le veo yo no le veo yo mucho mucho recorrido repito no pongo en duda no pongo en duda que le hayan contado esto pero a mí me parece que esto no va a ser así o sea me fío más en este caso en concreto aunque me parezca un periodista más reputado Guillem Balaguet que Manu Sainz me fío más un poco de lo que firma Manu Sainz porque a mí es que lo de ofrecer a Cristiano al Barça es que no me lo creo directamente no me lo creo porque además si alguien lo hubiera ofrecido bien fuera Méndez o bien fuera la Juventus de Turín es que no tiene ningún tipo de encaje allí desde el punto de vista para mí ni económico que es el principal y más en la situación que estamos ni deportivo porque vamos a empezar con el económico al final sería añadir una ficha neta o bruta mejor dicho de unos 50 millones de euros algo así 55-60 el Barça no puede asumir otra ficha de esa dimensión salvo que saque del equipo a Messi básicamente y no lo van a hacer evidentemente salía hoy una noticia de que quieren por Arabia o no sé dónde a Luis Suárez en una liga de estas vamos de Oriente Luis Suárez no se va a marchar allí o sea Luis Suárez sí que te liberaría una ficha no tan alta como la de Cristiano pero sí que te lo podría hacer un encaje más o menos viable desde el punto de vista económico aparte de que a la Juve le tendrías que pagar 50 kilos un club que está completamente en los huesos o sea que es que no tiene ni pies ni cabeza creo que el PSG y Cristiano tampoco tienen ni pies ni cabeza no porque Cristiano esté acabado ni mucho menos sino porque hay momentos en la vida y este ya no es para Cristiano de hacer otro pase y luego vosotros pensáis la convivencia Cristiano-Messi en el campo iba a durar 5 partidos y luego iban a estar a líos y luego van a estar a líos y evidentemente esa convivencia podría coexistir si no hay público en las gradas en toda la temporada porque en cuanto haya una mínima fisura en el campo o un gesto o la prensa envenene quizás sin ser verdad quizás sin ser verdad la prensa envenene pero sabéis que la prensa que es el enemigo del pueblo tiene mucho poder sobre la gente en cuanto haya una mínima duda de si hay una fricción entre Cristiano y Messi el Camp Nou evidentemente se va a poner con Messi como es normal en este caso como es totalmente normal y van a pitar a Cristiano se va a montar un lío o sea es que esto no pero ni pies ni cabeza ni pies ni cabeza estaría gracioso estaría gracioso ver cómo tratarían ahora Cristiano en el Barça si les diera victorias y eventualmente les llevar a ganar títulos o incluso les llevar a ganar la Champions League con sus goles y tal eso sería interesante verlo el encaje deportivo pues hombre cambia a Luis Suárez por Cristiano y yo creo que es una mejora para el Barça a día de hoy y en cualquier momento pero a día de hoy que es lo que nos ocupa también pero es que esto es que esto no es el FIFA o sea que es que a mí de verdad esto no me lo creo es que no me lo creo porque es imposible y lo que es imposible no me lo creo o sea así que en fin quería comentarlo sobre todo porque bueno lo de Alkelaiz y era una frase de él así que eso tiene más validez y lo de Cristiano es el tema del día y hombre una cosa es que no que pase de rumores y otra cosa es que pase de esta bomba y no quiera dar mi opinión quiero preguntaros a vosotros cómo veis primero lo del PSG y segundo lo de Cristiano y el Barça nada pues déjamelo en los comentarios te animo a que te suscribas al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente de